¿Ustedes no se han de las que conocen el show? ¿Ya? Es la última. Quiero aprovechar para agradecer a los amigos de CEDAL que desarmaron todo esto. ¿Quién practicó la pelografía de todos los que están acá? ¿En sus casas? ¿Me los imagino? ¿No es tan fácil o sí? ¿Es fácil? Sí, es fácil. ¿Eh? Esta canción es la que le dio el título a este disco. El concepto a este show. En la que más me gusta hacer en el mundo. Esta canción es... ¡A bailar Mar del Plata!